Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 25 de abril de 2021. Tema Probación después de la muerte. Texto de oro, Efesios. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Lectura alternada, Primera a los Corintios Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Lección sermón, leeré de la Biblia, Salmos Oye, oh Jehová, está atento a mi clamor. Escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor, es el librar de la muerte. O seas, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Lucas, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de doce años, que se estaba muriendo. Estaba hablando aún, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga, a decirle, Tu hija ha muerto, no molestes más al Maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió, No temas, cree solamente, y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos, y hacían gran lamentación por ella. Pero él dijo, No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos. Preguntado por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, Helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Romanos ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, ¿sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera de Pedro Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, para que sometida aprueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Segunda a los Corintios Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, ser reagradable, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Dios es el Creador del Hombre, y permaneciendo perfecto el principio divino del hombre, la idea divina o reflejo, el hombre, permanece perfecto. El hombre es la expresión del ser de Dios. No hay más que un camino que conduce al cielo, la armonía, y Cristo en la ciencia divina nos muestra ese camino. Es no conocer otra realidad, no tener otra conciencia de la vida que el bien, Dios y su reflejo, y elevarse sobre los llamados dolores y placeres de los sentidos. La purificación de los sentidos y del yo es prueba de progreso. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. A menos que la armonía y la inmortalidad del hombre se evidencien más, no estamos ganando la verdadera idea de Dios, y el cuerpo reflejará lo que lo gobierna, ya sea la verdad o el error, la comprensión o la creencia, el espíritu o la materia. Por lo tanto, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Sé alerta, sobrio y vigilante. El camino que lleva a la comprensión de que Dios es la única vida es recto y angosto. Es una lucha con la carne, lucha en la que tenemos que vencer al pecado, a la enfermedad y a la muerte, ya sea aquí o en el más allá, pero ciertamente antes que podamos alcanzar la meta del espíritu o la vida en Dios. La salvación universal se basa en progreso y probación, y es inalcanzable sin ellos. El cielo no es una localidad, sino un estado divino de la mente, en el cual todas las manifestaciones de la mente son armoniosas e inmortales, porque el pecado no está ahí, y se encuentra que el hombre no tiene justicia propia, sino que está en posesión de la mente del Señor, según afirman las Escrituras. Tal como la muerte encuentre al hombre mortal, así será éste después de la muerte, hasta que la aprobación y el desarrollo efectúen el cambio necesario. Ningún juicio final espera a los mortales, pues el día del juicio de la sabiduría viene a toda hora y continuamente, el juicio por el cual el hombre mortal es despojado de todo error material. El estado físico inalterado de Jesús, después de lo que pareció ser su muerte, fue seguido por su exaltación sobre todas las condiciones materiales, y esta exaltación explicó su ascensión y reveló inequívocamente el estado probatorio y progresivo más allá de la tumba. Si el cambio llamado muerte destruyera la creencia en el pecado, la enfermedad y la muerte, la felicidad se alcanzaría en el momento mismo de la disolución y permanecería para siempre. Pero eso no es así. La perfección se consigue sólo con la perfección. Los que son injustos serán injustos todavía, hasta que en la ciencia divina, Cristo, la verdad, extirpe toda ignorancia y pecado. El pecado y el error que nos dominen en el instante de la muerte no cesan en ese momento, sino que continúan hasta la muerte de esos errores. Para ser completamente espiritual, el hombre tiene que estar sin pecado y lo estará sólo cuando alcance la perfección. El asesino, aunque fuese muerto en flagrante, no por eso abandona el pecado. No es más espiritual por creer que su cuerpo murió y por saber que su mente cruel no murió. Sus pensamientos no son más puros, sino hasta que el mal sea desarmado por el bien. Su cuerpo es tan material como su mente y viceversa. Son graves equivocaciones las suposiciones de que el pecado es perdonado aunque no se abandone, que la felicidad puede ser genuina en medio del pecado, que la llamada muerte del cuerpo libra del pecado y que el perdón de Dios es cualquier cosa menos la destrucción del pecado. Sabemos que todo será cambiado en un abrir y cerrar de ojos cuando suene la final trompeta, pero esa última llamada de la sabiduría no podrá venir hasta que los mortales ya hayan respondido a cada llamada menor en el desarrollo del carácter cristiano. Los mortales no deben imaginarse, que la creencia en la experiencia de la muerte los despertará a una existencia glorificada. Todo mortal, aquí o en el más allá, llegará a un punto en que tendrá que luchar contra la creencia mortal en un poder opuesto a Dios y vencerla. La muerte ocurrirá en el próximo plano de existencia como en este, hasta que se alcance la comprensión espiritual de la vida. No tenemos derecho a decir que la vida depende de la materia ahora, pero que no dependerá de ella después de la muerte. No podemos pasar aquí nuestros días en la ignorancia de la ciencia de la vida y esperar que hemos de encontrar alguien de la tumba un premio por esa ignorancia. La muerte no nos hará armoniosos e inmortales en recompensa de la ignorancia. Si aquí no prestamos atención a la ciencia cristiana que es espiritual y eterna, no estaremos preparados para la vida espiritual en el más allá. Esta es la vida eterna, dice Jesús. Dice que es, no que será. Y luego define la vida eterna como el conocimiento actual de su Padre y de sí mismo, el conocimiento del amor, la verdad y la vida. El sueño de la muerte tiene que ser vencido por la mente aquí o en el más allá. El pensamiento despertará de su propia afirmación material. Estoy muerto para percibir esta palabra de la verdad resonando cual toque de clarín. No hay muerte, no hay inacción, ni acción enfermiza, ni acción excesiva, ni reacción. La vida es real y la muerte es la ilusión. Una demostración de las verdades del alma a la manera de Jesús transforma las visiones oscuras del sentido material en armonía e inmortalidad. El privilegio del hombre en este momento supremo es probar lo que dijo nuestro Maestro. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Quitar del pensamiento confianzas equivocadas y testimonios materiales a fin de que aparezcan las verdades espirituales del ser, ese es el gran logro por el cual eliminaremos lo falso y daremos entrada a lo verdadero. Así podremos establecer en la verdad el templo o cuerpo cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuando aquí o en el más allá se extinga la creencia de vida en la materia, el error que ha mantenido tal creencia se disolverá con la creencia y nunca volverá a su estado antiguo. El progreso nace de la experiencia. Es la maduración del hombre mortal mediante la cual se abandona lo mortal por lo inmortal. Bien aquí o en el más allá el sufrimiento o la ciencia tiene que destruir todas las ilusiones con respecto a la vida y la mente y regenerar el sentido y el yo materiales. Tenemos que despojarnos del viejo hombre con sus hechos. Nada que sea sensual o pecaminoso es inmortal. La muerte de un falso concepto material y la del pecado no la muerte de la materia orgánica es lo que revela que el hombre y la vida son armoniosos, reales y eternos. Así el progreso destruirá finalmente todo error y sacará a luz la inmortalidad. Los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy La oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga a tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos Ver Ciencia y Salud Página 442 Renglón 30 y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos Sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos.